Ya estamos de regreso con más información. El Papa Francisco anunció hoy un decreto que causa controversia entre fieles de la Iglesia Católica. Así es, nos referimos al perdón por haber cometido un aborto. Vamos con Dulce Casellanos con más detalles de esta medida. Dulce, buenas tardes. Muy buenas tardes. Un verdadero revuelo causó hoy la carta enviada por el Papa Francisco al presidente del Consejo Pontificio para la promoción de la nueva evangelización, donde señala la importancia de perdonar a las mujeres que cometieron un aborto. En el nombre del Padre, del Filho y del Espíritu Santo. Amén. El Papa Francisco vuelve a estremecer a la Iglesia Católica y al mundo entero, anunciando que los sacerdotes podrán perdonar a mujeres arrepentidas que hayan cometido un aborto, un pecado grave escastigado con la excomunión. El hecho es que aquí en Estados Unidos los sacerdotes ya han recibido ese permiso desde hace algunos años por los obispos locales. En una carta enviada al presidente del Consejo Pontificio en varios idiomas y distribuida al mundo, el Papa Francisco con estas palabras da su histórico decreto. Pienso de forma especial en todas las mujeres que han recurrido al aborto. Sé que es un drama existencial y moral. He encontrado a muchas mujeres que llevaban en su corazón una cicatriz por esa elección sufrida y dolorosa. El perdón de Dios no se puede negar a todo el que se haya arrepentido. Durante este año de jubileo o año de perdón, es importante que este mensaje llegue a todas las mujeres que por diferentes razones pueden quedarse afuera de esta gran ventaja, de esta gran posibilidad. Pero también la Iglesia recuerda que no ha cambiado su doctrina respecto al aborto y que este periodo de indulgencia cabe solamente entre el 8 de diciembre de 2015 al 20 de noviembre del 2016 durante el jubileo extraordinario del Año de la Misericordia. El último jubileo se realizó en el 2000 por el Papa Juan Pablo II, una celebración que data desde el año 1300. Sin duda el que comienza en diciembre tiene una motivación especial para la Iglesia Católica por el perdón a los pecados. Eso es todo por ahora, regreso con ustedes.